El Señor El Señor, escucha el clamor de todos los niños del mundo. Ven, Señor, y siente el dolor que a tantos nos duele profundo. Esas criaturas sin paz, sin hogar, que en las calles esperan en tu mirar. Ven, Señor, y escucha el clamor de todos los niños del mundo. Ven, Señor, y siente el dolor que a tantos nos duele profundo. Ven con nosotros y presta atención. Quiere el sol y escucha nuestra oración. Ven, Señor, y escucha el clamor de todos los niños del mundo. Ven, Señor, y siente el dolor que a tantos nos duele profundo. Ven, Señor, y escucha el clamor de todos los niños del mundo. Ven, Señor, y escucha el clamor de todos los niños del mundo. Ven, Señor, y escucha el clamor de todos los niños del mundo.